¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! ¡Feliz Domingo! Good morning everyone. Thank you guys for tuning in. This is the Perushian Combo. Here's Shirley DJ Mike Arana here from Atlanta, Georgia. Alongside my good friend DJ La Diosa in Russia. I'm going to bring you two hours of dancing after this song. We're going to go ahead and start with this song. Just a little bit of background music. So we got some people to come in. Shouts out to the Kobe Party admin. Hong Kong. Saludos, mi hermano. TNU. Shouts out, my friend. 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 ¡Suscríbete al canal! Con este amor le lo dais, por vacilos camarada Con peinilla y sin cartera, sacó a la calle blanca Con este amor le lo dais, por vacilos camarada No sé si pueda, cumplirte tantas promesas Con este amor le lo dais, por vacilos camarada Por esta racha que tengo, tal vez un brujo me haya echado Con este amor le lo dais, por vacilos camarada Por este amor le lo dais, tengo celito bañado Con este amor le lo dais, por vacilos camarada Salgo pelado, con peinilla y sin cartera Ops, esto es el Perrucian Combo As you see, today is my great partner Miss Abroso Parejo Mr. Senior DJ My Carano DJ Mr. Spiderman My Mr. Superhero And I'm just like a real girl I start to play from a little bit romantica Because all girls love romantica, as you know So what do you prepare for us, Mr. Superman I'm just a regular guy I'm not a superhero So thank you guys once again for tuning in Mi nombre es DJ Mike Carano aquí desde Atlanta, Georgia Y bueno, saludando aquí ya a los presentes Marco Bru Calassi We got DJ Minis here also tuning in We got DJ Orlando, Hong Kong And everybody that's tuning in Gracias por sintonizarse con nosotros esta mañana Y bueno, yo me voy con algo del gran Benny Moret, el inigualable Esto que lleva por título Soy del monte Espero se lo gocen, señores Feliz domingo Ya vienen las románticas ¡Guajiro! Soy Guajiro, vivo en el monte Y tengo un sitio en la loma Soy Guajiro, vivo en el monte Y tengo un sitio en la loma Cuando Lina de Copón Amacedo fue el tabaco Cuando Lina de Copón Amacedo fue el tabaco Eso sí fue un trabajo Lo que un cubano pasó Allí se reconoció El valor de mis hermanos Con el machete en la mano Avanzó la infantería Caballero de copería Caballero de copería Rabia tienen los cubanos Yo soy Guajiro, vivo en el monte Y tengo un sitio en la loma Soy Guajiro, vivo en el monte Y tengo un sitio en la loma A un sitio en el monte A un sitio en el monte A un sitio en el monte No vive el viejo Jacobo Y me dijo No se afogo Que usted viva Veme a mí Guajiro, vivo en el monte Tengo un sitio en la loma ¿Y qué? Guajiro, vivo en el monte Tengo un sitio en la loma La otra noche en café Fumulazo a petón La otra noche en café Fumulazo a petón Me trazo de borrachón Y yo ni le contesté Pero cuando me paré Me formó una elitería Le di un troncón en la infía Que dio como treinta vueltas Y por no encontrar la puerta Rompió la macotería Soy Guajiro, vivo en el monte Y tengo un sitio en la loma Tengo un sitio en la loma Y tengo un sitio en la loma Yo tengo un sitio en la loma Y tengo un sitio en la loma Que tengo un sitio en la loma Y tengo un sitio en la loma El gran Benny Morey El inigualable Y eso que viene por título Soy del monte Feliz domingo Buenos días a todos Sean ustedes bienvenidos Cordialmente a su programa The Perushian Combo We're going to try to do this Once every I don't know Every month Every two months It's always good to collaborate With other people That Other DJs out there That Actually If it wasn't for Kobe Party If it wasn't for Conga Bongo Radio I would have never met This beautiful lady right here So Thank you guys again For all your support Saludos a mi hermanito Angelo Arana Que está aquí en sintonía Julio Galarza También del Combo Perú Presente Muchísimas gracias Y bueno Le doy el paso A la señorita La diosa Gracias señor Bienvenidos a toda la gente I'm greeting for everyone And we are on air today With the support of our great friends Co-beat Party Conga Bongo Radio And the Radio Salsa Nama From Santiago, Chile So Soy del Monte Sí Señor Soy del Monte Soy Desde Desde Ekaterinburgo Desde Rusia Y DJ Mike Arana Desde Atlanta, Georgia Nacimiento El Perú Perú Y Seguimos Con 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 Junior Y su Orquesta La canción Se llama Ayatú Ayatú No me extraña lo que hiciste Hace tiempo lo esperaba Ayatú si te cansaste Del cariño que te daba Suerte que mi corazón En amores no me engaña Y él me dice Déjala Déjala que se te vaya No habrá No habrá rosas Ni habrán flores Que mitiguen tus dolores Y en las noches Solo un eco Sin cantar Sin cantar Que dirás Ayatú 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 Suerte que mi corazón Suerte que mi corazón En amores no me engañe Y él me dice Déjala Déjala que se te vaya Ayatú Al fin y al cabo que Déjala que se te vaya Por mala y traicionera Tú lo has perdido todo Al fin y al cabo que Déjala que se te vaya Déjame quieto Mujer No quiero saber De ti Al fin y al cabo que Déjala que se te vaya Ayatú 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 Déjala que se te vaya Vete de mi lado Mujer No quiero saber Más de ti Ayatú Ayatú Déjala que se te vaya Se acabó Que se daba Se acabó Se acabó Ayatú Ayatú Déjala que se te vaya Hace tiempo Hace tiempo lo esperaba Que te fueras de mi lado Que te fueras de mi lado Y te fueras para el trabajo Hace tiempo lo esperaba Que te fueras de mi lado Cantando estoy para mí Diciéndote la verdad Hace tiempo lo esperaba Que te fueras de mi lado Por mala y traicionera Te lo has perdido todo Hace tiempo lo esperaba Que te fueras de mi lado Dejala que se te vaya Y Yo solo quiero Mis amigos russos Y también quiero decir que mañana, no mañana, no mañana, no mañana, perdón, y mañana fue un supermante Combo Perú con DJ Mike Arana y Julio Herrera, con muchas grandes músicas, así que muchas gracias a todos, fue muy bien. Y yo le pido al mundo a mi superman partner. Gracias, gracias, gracias. Thank you very much, yeah, yesterday we had a good time, we were actually doing the fourth annual, or fourth time Marathon Salsero Mundial de Música Afro-Cubana y Afro-Caribeña, así que mil gracias a DJ Mambo por organizar todo esto, and once again we want to go ahead and thank you, we want to thank Kobe Party, Conga Bongo Radio, and Salsa Namá en Movimiento en Santiago de Chile, because this is a good example of how music has no, you know, no tiene barreras. La música nos une, I'm here in the States, she's over there in Russia, and this is, it was probably nowhere and how we're going to meet anywhere, anytime, so thank you guys. Esto nos une y así que seguimos con más música. Y yo le traigo algo del gran Bernie Pérez, del álbum A Mi Estilo, y esto que lleva por título No te vayas, vamos a empezar con las cositas románticas. No te vayas. Por una sola vez, te pediré que no te vayas. No es fácil para mí, cerrar las puertas de mi alma, si te marchas. Si te marchas, acércate y verás, que llueve en la ventana, pero te juro el sol saldrá por la mañana. Y en verdad, que de esta discusión no queda nada. Solo estoy yo, mi amor, unidos por la piel dando batallas, mandando el corazón a navegar por nuestra cama. Solo estoy yo, mi amor, ardiendo como pólvora en la llama, por eso es que te pido una vez más. No, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Por una sola vez, te pediré guardar la calma, no es fácil para mí, abrirme pasos sin tus alas. Si te marchas, si te marchas, si te marchas. Acércate y verás, que llueve en la ventana, pero te juro el sol saldrá por la mañana. Y en verdad, que de esta discusión no queda nada. Solo estoy yo, mi amor, unidos por la piel dando batallas, mandando el corazón a navegar por nuestra cama. Solo estoy yo, mi amor, ardiendo como pólvora en la llama, por eso es que te pido una vez más. Solo estoy yo, mi amor, unidos por la piel dando batallas, unidos nuestros cuerpos al calor, como pólvora en la llama. Solo estoy yo, mi amor, haciendo el amor, unidos por la piel dando batallas, por eso te pido yo, te pido una vez más. Por favor, que no te vayas, amor. Shouts out to Omambo, DJ Omambo en la casa. Happy Sunday, my friend. Unidos por la piel dando batallas, que no se acaba esta pasión, y encendidos en amor, hasta por la mañana. Unidos por la piel dando batallas, olvidemos esta discusión, aprovechame, por favor, no te vayas. Unidos por la piel dando batallas, ahora vamos a ver quién da más, y quién gana esta batalla. Unidos por la piel dando batallas, ardiendo, ardiendo como pólvora en la llama. Verdi Pérez, no te vayas bajo el álbum a mi estilo. Qué rico, qué rico tema. Bueno, saludando a todos los presentes, Sonia, Sonia, saludos, DJ Omambo. Thank you for a great show last night, or yesterday, actually. Marco, Bruca Lassi, y Ángela Elizabeth también se encuentra por ahí. DJ Minis, Renata está por ahí también. Carlos Cordona. Y bueno, a todos los presentes, muchísimas gracias por su sintonía. And if you guys notice, we're actually, this is the official uniform for Perugian Combo. So, thank you guys for tuning in. I'm going to go ahead and pass it over to my good friend, DJ La Diosa. Yes, this is like absolutely a litencial trademark. I'm joking. Okay, not a vayas, don't go. Yes, it's correct. Don't go. Please don't go. Yeah, yeah. Me in spanyol. My Spanish is better and better. Actually, I'm not going to go. Everywhere. And please, our listeners, don't go. Because we have many, 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 many great songs. And seguimos con 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 Con. Con 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 junto Los Compadres, Junio Hortaliade y Guillo Rivera. La canción por título El Rún Rún de Los Compadres. Por las calles. Las cosas son mentiras, pero otras son verdad La gente dice que no son padres, que el bururú, que el barará, que el patatín, que qué sé yo La cosa es que cuando compadre siempre hay un rum rum Dios las cría y ellas se juntan, eso juntan a sus padres, que te invitan a guayar Dios las cría y ellas se juntan, eso juntan a sus padres, que te invitan a guayar Dios las cría y ellas se juntan, eso juntan a sus padres, que te invitan a guayar Dios las cría y ellas se juntan, eso juntan a sus padres, que te invitan a guayar Dios las cría y ellas se juntan, eso juntan a sus padres, que te invitan a guayar Dios las cría y ellas se juntan, eso juntan a sus padres, que te invitan a guayar Dios las cría y ellas se juntan, eso juntan a sus padres, que te invitan a guayar Dios las cría y ellas se juntan, eso juntan a sus padres, que te invitan a guayar Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , y I want to offer a un 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 Gracias por ver el video. 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 Eric Caron, saludos hermano. Gracias por ver el video. Amor, ¿qué nos pasó? Amor, ¿qué nos pasó? Tus amigas, tu familia destruyeron nuestra bella y dulce ilusión. Vuelvo a empezar, no tengo nada que brindarle a la mujer. Te estoy amando más y más, pero te juro que lucharé hasta lo infinito por regalarte un paraíso. Oh, 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 oh Miguel Ángel Pérez, saludos hermano. Lucharé, venceré, pero a tu cariño no renunciaré, no renunciaré. Tú eres la fuente de mi vida, prensa querida, no renunciaré a tu amor. Claro que sí. Lucharé, venceré, pero a tu cariño no renunciaré. Vuelvo a empezar, no tengo nada, nada que brindarte, pero te juro que lucharé por este amor que nace en el corazón, no renunciaré. Me enteré, pero a tu cariño no renunciaré. Y aquí estamos, la Unión Toco y la Suprema. ¡Ahí! Lucharé, seguro que venceré, siempre lucharé. Lucharé, seguro que venceré, yo te esperaré. Lucharé, seguro que venceré, siempre te amaré. Lucharé, seguro que venceré, no renunciaré. ¡Juego! ¡Jorge Garcés! El gran Claudio Soto y la Suprema. No te puedo olvidar. Saludando a todos los presentes, gracias por su sintonía nuevamente. Y como dice, Giafu, claro que sí, claro que sí, it's a little phrase that I was blessed with every time I play with DJ Koki Lissonde. For some reason, I keep saying claro que sí every five seconds, so now they also call me claro que sí. Bueno, los controles se van para Rusia with my good friend DJ La Diosa. Dímelo, Rosita. Saludando a todos los presentes, saludo a Russian friends. Gracias a todos los presentes, gracias a todos los presentes, gracias a todos los presentes. Parece que el roma es muy roma, porque antes solo yo jugaba romántico, y ahora Mike también se convirtió a romántico. Y Mike, si te lo agradezco, si te lo perdasas, me quiero crecer en este roma. Y la orquesta barloventa, y Charanga con Gito. Damas y caballeros, este es el chico que le brinde la orquesta barloventa a Don Chico Y el chico que le brinde la orquesta barroventa a Don Chico que le brinde la orquesta barroventa a Don Chico. Te mira toda la gente y te brinde la orquesta barroventa a Don Chico que le brinde la orquesta barroventa a Don Chico. Óyeme Antonio, que bien tu baila Charanga. Óyeme Antonio, que bien tu baila Charanga. Dicen que le metí al trago, dicen que baila pachanga, que nunca tiene problemas, porque goza la charanga. Con el trompo amarrao, no se puede bailar, no se puede bailar, no se puede bailar, no se puede bailar. Y la rena a Cabo, que verás como vas a gozar. Y si al tato no le das el trompo, en Cabo ya le vuelve a jugar, y verás como sale bailando como vas a tumbar. Manteca de cojo, manteca de cojo, manteca de cojo, manteca de cojo. Si es que anda con mala pata, sin un kilo y medio loco, usa manteca de cojo y te enredarás con plantas. Manteca de cojo, manteca de cojo, manteca de cojo, manteca de cojo. Si se te va la jevita, si te sientes medio loco, usa manteca de cojo, será que vuelve manchita. Manteca de cojo, 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 manteca de cojo. Vuela la paloma, es un palomar, y vuelas que vuelas para no tonar. ¿Quién me va a mirar con esa mirada que tu rostro asoma? ¿Quién me va a querer, quién me va a mimar, si te vas, paloma, paloma? Vuela la paloma, es tu paloma, y vuela que vuela, para no sonar Paloma, paloma, paloma mía regresa a tu nido, que llévame en tu sala donde yo pueda encontrar alivio paloma Vuela la paloma, es tu paloma, y vuela que vuela, para no sonar De Venezuela para Tito Claro que si Ahora voy ¿Puedo decir claro que si? So, yes, Charanga para Tito, saludamos a todas las gentes que escuchan nuestra programación Y, si, yo voy a hablar, claro que si Ay, 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 si, this is the reason why I don't like to tell my little story, so But anyways, it's all about fun, so thank you guys once again for tuning in, claro que si And like my brother DJ Hong Kong says, claro que MF, yes, that's what he says every time So, me voy con algo de este conjunto Jumuri Puse el temita hace unas dos transmisiones atrás parece ser Y me la acaban de pedir ahorita por medio de mensaje Así que les voy a compartir ese tema Que se llama Camina y Prende el Fogón Conjunto Jumuri Espero se lo gocen, feliz domingo Ahora si tengo que acceder Que me confía en emoción Ahora si me da por qué Ahora si Cuando yo llego a mi casa Que ya me mima y me abraza Que papito me dice Que tienes que verte mamá hoy Para empezar a hacer Ahora si Ahora si tengo yo un querer Que me confía en emoción Ahora si verás por qué Ahora si Yo quiero que tú me hagas Que mi amigo está grosor Como tú sabes Que te parece que me hagas por qué Y a tu papito le gusta Camina y prende el Fogón 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 Camina y frente el fobo Camina y frente el fobo Camina y frente el fobo María Camina y frente el fobo En su ilumina con su censura Camina y frente el fobo Con su movimiento levanta un puerto Camina y frente el fobo Mi fobo se enciende con su mirada Camina y frente el fobo En su ilumina con su ilumina con su ilumina Camina y frente el fobo 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 Saluditos para José Maldonado Desde New Jersey César Castro, saludos Ya lo mamá se nos quiere suena mamá Frente el fogo Oye, mi amigo Felipe se la tapó Frente el fogo Ay, la mujer de Antonio camina así Frente el fogo Quiero montonquitos con cañandonga que rico es Frente el fogo Ay, ponme la mano, ponme la mano a Chimacolita Frente el fogo Oye, mi negra, caramelo, caramelo, caramelo a kilo Frente el fogo Donde quieras que tú me veas, negrita, eres el soñón Frente el fogo El conjunto yuburí ya se define de ti Frente el fogo Así Claro que sí Bueno, el conjunto yuburí, contestándole la pregunta aquí a Inés Boguel Thompson El nombre de la canción es Camina y prende el fogón Conjunto yuburí Bueno, yo le doy los controles a la señorita La diosa que no para de bailar No, I want to say claro que sí Mike, now I say claro que sí You don't say claro que sí Claro que sí You can say it in Russia You can say it in Russia I forget what I want to say when you take the guitar I forget always Todas las palabras fue desde mi cabeza So, let's listen a José Alberto El Canario Bailemos otra vez Bailemos otra vez Que sangre en el reloj Amor Están tocando nuestra última canción Que suban esa música Que vayan a estar Que todo lo que sientas Serás tú y solo tú Bailemos otra vez En el medio del rumor Igual que aquella noche Que encontrará El amor Que no caiga una lágrima Que no suene una voz Que todo lo que sientas Serás yo y solo yo Luego de repente Al final Amor No diremos nada Ni siquiera un adiós Yo te miraré Tú me mirarás Y entonces que se acabe el mundo Pero ahora amor Bailemos otra vez Que paren el reloj Que suban esa música Que baren esa luz Que quiero bailar contigo Baby negra de la vida Que quiero estar junto a ti Revería tu cintura Bailando contigo Seré feliz Que paren el reloj Que suban esa música Que baren esa luz Que quiero bailar contigo Que me suban el volumen Que quiero escuchar bien alto Esa música bonita Que tú y yo estamos gozando Que paren el reloj Que suban esa música Que baren esa luz Que quiero bailar contigo Y bailando a media luz Es que al medio de la gente Voy a decirte algo lindo mami Que me gusta locamente Que paren el reloj Que suban esa música Que baren esa luz Que baren esa luz Que quiero bailar contigo Tachí Popolo ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Evío Guerrero! ¡Vamos a ver! ¡A ver, rico! Que quiero bailar contigo Suelta la cartera, mi amor, te lo digo Que quiero bailar contigo Que subas la música, por favor Que quiero bailar contigo Ven al medio del suelo, apriétame con amor Que quiero bailar contigo Y no me digas que no, para bailar este nudo Que quiero bailar contigo No hagas caso de rumor Que quiero bailar contigo Mira como bailan mis amigos Que quiero bailar contigo El canario cantando Que quiero bailar contigo Y mi orquesta tocando Te quiero, te quiero, te quiero Que quiero bailar contigo Con el pasapunto, con el pasapunto Que quiero bailar contigo Es que la gente, en la pieza brasileña Que quiero bailar contigo Danza, danza, danza conmigo Que quiero bailar contigo Y un merece para ti Que quiero bailar contigo Que quiero bailar contigo Mi compadre yo si lo bailo en sentido Que quiero bailar contigo Pa' Colombia entera Que quiero bailar contigo Y también para Venezuela Que quiero bailar contigo Que quiero bailar contigo Que quiero bailar contigo Que quiero bailar contigo Named Perushian Combo Here with my good friend D.L. Adiosa from Russia And you're surely D.L. Mike Arana aquí From Alana, Georgia Bueno, yo me voy con algo del gran Cuco Valoy Y su nueva tribu y esto que lleva por título ¿Dónde podré gritar que te quiero? Gritar, que te quiero That's wrong Not easy to say Yo fui por todas partes Busqué sin encontrarte Te vi llorar por mí Ahogando el llanto con la tarde Lo quise oír Y tendré que partir Partir sin mí Cobarde ¿Dónde podré gritar que te quiero? Si ya no hay sol ni noche es clara Solo crujiendo mi lamento por ti ¿Dónde podré entregarte lo que siento? La vida entera en cada beso Cambiar la tierra y las estrellas por ti Let's dance ¿Dónde? Si ya no soy mi polvo errante Para robar sobre tus sueñas Mi amor ¿Dónde? 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 ¿Dónde vas? Mira si estoy malo por tu amor Tú y yo mami Así es, Coqui, así es ¿Dónde? Si ya no soy mi polvo errante Pa' desplazar sobre tus sueños Mira, mi amor ¿Dónde? ¿Dónde? Tú te vas ¿Dónde podré gritarte que te quiero mami? ¿Dónde? ¡Suscríbete al canal! Bueno, saludando a todos los presentes. My boy Corbin Paul Jackson is in the house as well. DJ Kokelizonde, he made a comment there saying that que me enamoró. En el sentido de que me hizo escuchar música romántica. Y bueno, aquí estamos ahora tocándoles música romántica a todos ustedes. Bueno, le doy el paso a la diosa. Claro que yes. Let's go. Yes, I'm just listening and forget to prepare the next. Okay. What do I want to say? Hola, Jefferson Parra. Nice to meet you. Nice to see you here. So, what I want to say. This is Perusian Combo. DJ Mike Arana desde Perusia. DJ Mike Arana desde Perusia, Yekaterinburga. DJ Mike Arana desde Atlanta, Perusia. Y DJ Ladiosa desde Yekaterinburga, Perusia. You know, it's a new country. So, now we will listen to Mr. Cielo Quinones. I love so much this album. 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 Si pudiera darle marcha atrás al tiempo, y así lograr tu ahogarme en el cumplimiento. Ay, si volvieras a estrecharme entre tus brazos, florecerían mil triunfos en mi valle de fracasos. Si Dios quisiera realizarle este momento, siempre viviría contento. Pero soñar será mi futuro, yo lo presiento, pero soñar será mi futuro, yo lo presiento. Yo quisiera soñar, yo quisiera soñar que nada pasó, y que estás a mi lado, que entre los dos tomo adiós. Yo quisiera robarme con tu querer, y que tú seas mi mujer, y que tú seas mi mujer, y que tú seas mi mujer. Pero soñar será mi futuro, yo lo presiento. Quiero que estés a mi lado, para sentir tu calor, y que me des tus caricias. Pero soñar será mi futuro, yo lo presiento. Si yo pudiera darle marcha atrás al tiempo, viviría contento. Pero soñar será mi futuro, yo lo presiento. Quiero que estés a mi lado, y que tú seas mi mujer, y que tú seas mi mujer. Reina de mi alma, pero soñar será mi futuro, yo lo presiento. Frases de amor entre los dos, pero todo se acabó. Pero soñar será mi futuro, yo lo presiento. Quiero soñar será mi futuro, yo lo presiento. Pero que linda es la vida, cuando se tiene un amor, expresión de sentimiento. Pero soñar será mi futuro, yo lo presiento. Entre tú y yo, entre tú y yo, entre tú y yo como amor, y ni siquiera un adiós. Pero soñar será mi futuro, yo lo presiento. Amada mía, amada mía, amada mía, amada mía, si volviera estrecharme en tus brazos. Quiero soñar será mi futuro, yo lo presiento. Recuerdo, fueron granos recuerdos. Quiero soñar será mi futuro, yo lo presiento. Quiero soñar será mi futuro, yo lo presiento. Quiero soñar, si te asusten, si te asusten, si te asusten. Quiero soñar, si te asusten. Quiero soñar, estoy jocando. Quiero soñar, espero que te disfruten. Esto viene por parte de la Innovación 2000 de Venezuela y esto que lleva por título la última copa. Espero se lo gocen, señores. Feliz domingo a todos ustedes. Eche amigo, no más écheme y llene, hasta el borde la copa de champán. Que esta noche de parra y alegría, el dolor que hay en mi alma, quiero ahogar. Es la última parra de mi vida, de mi vida, muchachos, que se va. Mejor dicho, se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás yo la podré olvidar. Yo me emborracho por ella, y ella quién sabe qué hará. Echemos o más champán, que todo mi dolor, bebiendo quiero ahogar. Y si la ven, amigos, díganle, he sido por su amor, que mi vida ya se fue. Vengan todos a alivar, amigos y mujeres, que mi vida ya se fue. Eche, eche amigo, écheme y llene, que mi vida ya se fue. Solo es triste, yo estaré sin mi piel, que mi vida ya se fue. Por aquella que no supo mi amor nunca apreciar, que mi vida ya se fue. Mozo, por favor, écheme y llene, vaya. Que mi vida ya se fue. Hoy yo me emborracho por ella. Que mi vida ya se fue. Porque mi vida ya se fue. Porque mi vida ya se fue. Y ando sufriendo yo por su querer. Que mi vida ya se fue. Aprieta, que al fin yo la encontraré. Que mi vida ya se fue. Que mi vida ya se fue. Para ella siempre yo la inspiraré. Que mi vida ya se fue. Me duele el corazón, no siento el alma. Que mi vida ya se fue. Que yo me emborracho por ella. Que mi vida ya se fue. Por aquella que mi amor no supo nunca apreciar. Que mi vida ya se fue. Lloraré, 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 lloraré. Seguro que si te busco te encontraré. La innovación 2000. La última copa, tremenda versión. Aquí verseñando con nuestra amiguita Didi, la diosa. Y feliz domingo. Bueno, a todos los que se encuentran en sintonía. Carlos Vergara, saludos hermano. Jefferson Parra. Diego Kilisonde, mi hermanito ahí en Orlando. Marco Brucaselli. Sigue aquí con nosotros. Diego Mambo. Desde Santa Cruz, California. Amber White. We got Corbin, Paul Jackson. Toda la familia de Kobe Party. También le queremos agradecer por darnos la oportunidad de programar por medio de la página de Kobe Party. También a Ricky Ray Chile, allá en Santiago de Chile. Por darnos la oportunidad de transmitir por medio de la radio Salsa Namá en Movimiento. Y también a nuestro amigo Diego Mambo en Conga Bongo Radio. Seguimos con la música. Diosa. Sí, solo puedo encontrar el comienzo del truco. Ok, I want to offer to listen to the new album, which I catch today. It's just arrived today. This is Reinaldo Jorge and his orchestra, the album No Sufro. I like the song No Sufro, the same name, and I like this song, which I want to offer to listen. Vamos. Quisiera irme bien lejos por el espacio volando. Estoy ya cansado y triste de amarguras y traiciones. Quisiera irme bien lejos por el espacio volando. Ya no queda más remedio, es tiempo de irme lejos. Volando. 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 Quisiera irme bien lejos por el espacio volando. Yo quiero irme bien lejos por el espacio volando. Quisiera irme bien lejos por el espacio volando. Quisiera irme lejos por el espacio volando. Quisiera irme bien lejos por el espacio volando. ¡Gracias! 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 I'm going to play some song song by Dan Den and this theme is also a classic que I heard a lot in Peru y bueno, el temita se llama Torbellino espero se lo gocen feliz domingo a todos los que se encuentren aquí en sintonía, claro que sí Torbellino de amor que me arrastra tu vida sin un instante perder cada vez más y más yo persigo en el aire un gran crucio de ti yo quiero comprender el porqué a cada día puedes soñar por ti tanto sueño porque yo quiero comprender el porqué me castigas así y te alejas de mí llena el anochecer todas las aves vuelan hacia su nido a dormir y yo empiezo a sentir la tristeza en mi alma al ver tu sol esconder yo quiero comprender el porqué a cada noche a cada noche puede soñar por ti tanto sueño porque yo quiero comprender el porqué llena el porqué llena el anochecer y no te tengo a ti y aquí y aquí me ve solo solo yo solo yo te siento pero no te tengo Yo te lleno de amor Yo te lleno de amor Yo te lleno de amor Que me arrastra tu vida Yo te lleno de amor Y me lleva a tu alcoba Yo te lleno de amor Prométete que me amas Yo te lleno de amor Tener y deseo Se apoderan de mi Para envolverme contigo Prométeme amor Prométeme Con tu brisa me sonrisa Ven a mí, te doy mi vida Yo te lleno de amor No puedo vivir sin ti Yo te lleno de amor Te necesito todas las noches Yo te lleno de amor Que rico tema para este domingo Tan caberoso aquí en Atlanta Y bueno, ya casi Son las nueve de la noche Allá en Russia El tema se llama Torbellino Y la orquesta Dan Den La primera versión Como dice Coquilizón de por ahí Bueno, yo me voy Le paso los controles Aquí a la diosa Gracias para ti Para esta canción Este muy buen tema Y yo te lleno de amor Y yo te lleno de amor Y yo te lleno de amor Por la cultura Peruvian culture I knew about This agree About chimpuncayao And long, long time I do not know What it means Chimpuncayao But I know That all All Peruvian people Say chimpuncayao I think What is it? What is it chimpuncayao? And So I want to Offer The song With the name Chimpuncayao Amigo Mike ¡Chimpú! ¡Cayao! 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 Tienen la salsa en la sangre, la rumba picante, quizá vengo a pear. Llevan mucha sabrosura y mucha finura, lo puedo jurar Anda y di chimpú, chimpú, es el grito de un pueblo Adelante caballero, vamos a estar alante, no nos dejaremos Chimpú, callao, te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Chimpú, callao, 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 callao Chimpú, callao, es la alegría de mi gente Chimpú, callao, llevan el ritmo y el sabor en la sangre Chimpú, callao Chimpú, callao, 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 callao Chimpú, callao, 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 callao Para el pueblo peruano Un saludo de hermano Pa' que lo baile mi gente Tierra de ritmo caliente Pa' que baile usted Pa' que disfrute tu ambiente Callao, callao Chimpu, callao Chimpu, callao Tremendo, tremendo eso Gracias, gracias Bueno, saludando a toda la gente peruana Que se encuentra en sintonía Y a todos los De toda la gente de todo el mundo también Gracias por compartir con nosotros Esta tarde Tenemos una hora más de música Así que les agradecemos por su tiempo Bueno, ya que Dios ha puso algo del Perú Yo me voy a ir con algo peruano también Y esto de muy Mucho del agrado de La señorita diosa Y espero pues Que todos ustedes Se lo gocen Estos son clásicos criollos en salsa La orquesta Chalacos Y esto que lleva por título Ídolo Espero se lo gocen señores Ídolo Ídolo Tú eres mi amor Eres tú Un día en perfecta paz Lleno de armonía Dígame si existe amor Dónde hay tanta Dónde hay tanta vanidad Pero que dígame Dígame si existe amor Dónde hay tanta Vanidad ¿Por qué? ¿Por qué quitar? ¿Me quieres la pena de no matar? ¿Por qué mujer? ¿Por qué he oído lo que eres? ¿Por qué? Pero que yo muera Y que en paz descanse Anota que soy el hombre Que por su amor me mataste Pero ven, pero vendega que yo muera y que pa' descanse Pero que anota que soy el hombre y que por su amor mataste Mataste Y dolor tú eres mi amor Pero ven que préstame, préstame tus sabonías Que aunque fuera de dolor, serán, serán, serán como las mías Pero que aunque fuera de dolor, no serán, no serán, serán, serán como las mías Un héroe y dolor, quieres martirizarme Un día en perfecta paz, y tú quieres acabarme Pero ídolo, quieres martirizarme Dime, dime, dime si existe Si existe amor donde hay tanta variedad Pero ídolo, quieres martirizarme Pero mira que déjame, 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 déjame que yo muera Y que en paz esté para adelante Pero quieres martirizarme Martirizarme, martirizarme Porque el oído no quieres acabarme Porque el oído no quieres martirizarme Saludito para Carlos López Anota que soy el hombre que con tu amor mataste Yo soy el hombre que por su amor Yo soy el hombre que por su amor no acabaste Anota que soy el hombre que con tu amor mataste Déjame vivir en paz Deja que llegue para adelante Anota que soy el hombre que con tu amor mataste Alejandro Ramírez, saludos hermanito Que con tu amor mataste Pero que por mi amor mataste Que con tu amor mataste Te mira, no te vayas, no te vayas Que con tu amor mataste Porque quitarme quiere la pena Que con tu amor mataste Yo soy aquel que por tu amor mataste Que con tu amor mataste Yo soy aquel, yo soy aquel que por su amor acabaste Claro que sí, complaciendo aquí a los oídos de mi querida amiga la diosa Que parece ser uno de los temitas favoritos de ella Y bueno, clásicos criollos Música criolla que empezó ya en el Perú Pero esto en salsa Así que, muy recomendado este disco Tiene muchísimas otras canciones ahí Clásicas de música criolla Para todos los peruanos que están presentes Y bueno, saludando a todos los presentes Carlos López, Anya McBreen Cara Clark Antonio Torres Saludos hermano Marco Brucalassi Jill Anderson Amber White Alejandro Ramírez DJ Koke Lizonde Y bueno, en fin Gracias a todos por la sintonía Seguimos con la diosa Y gracias a todos por la sintonía también Y gracias por este disco Por este tema Y yo recomiendo también este disco Claro que sí Y yo quiero decirle sobre amor Amor no kill Amor no kill Amor no give power Amor no give power Amor no breath Y muchas, muchas buenas cosas Y yo quiero pedirle escuchar la canción de otra mujer Amor no Amor no So just Let's listen Amor no Amor no Amor no Amor no Sueño este mojo, le canto a la creación Por ser esta divina, tu desviva y color Tus pericias no son perdidas Eres consuelo en el dolor Tu clima canto, padre es mi vida Eres la luz, eres mi guía Y yo te canto, madre querida Eres la luz, eres mi guía Y yo te canto, madre querida Eres la luz, mi inspiración Y yo te canto, padre es mi vida Eres de mi sistema, que pasas en esta vida De corazón yo te canto, eres tu mi preferida Eres la luz, eres la luz, mi inspiración Mi inspiración Y yo te canto, madre querida Eres la luz, en mis ojos, iluminas mi camino Por eso te canto, madre, en mi asillo Soy tu hijo Eres la luz, mi inspiración Y yo te canto, madre querida Eres la luz, mi inspiración Eres la luz, mi inspiración A las madres del mundo, canso yo mi canción Las madres de mis amigos Que serás bendiga, Dios Eres la luz, mi inspiración Y yo te canto, madre querida Mujer, que das al mundo Toda tu humildad La conviertes en cariño Que ropa la amarilla Eres la luz, mi inspiración Y yo te canto, madre querida Mujer, que das al mundo Eres la luz, mi inspiración Eres la luz, mi inspiración Y yo te canto, madre querida Más resolva y una, hay que saberla querer El día que nos muertes El día que nos muertes Llorarás hombre o mujer Eres la luz, mi inspiración Eres la luz, mi inspiración Y yo te canto, mi corazón Y yo te canto, madre querida Madre que dedico, madre querida Toda mi inspiración Con humildad soy tu hijo Échame la bendición Échame la bendición Así que, ¿tienes una canción sobre el padre? Mike I think I do But I wasn't thinking of looking for one So I'll go ahead and give it a pic Para los que les quiero traer esta vez Es algo de este récord Este sello de la RMM Del gran Raff Mercado Este tema, bueno Este disco que me llegó a mí Sin carátula prácticamente Pero nada más con la carátula Del sello RMM Y bueno Les quiero compartir este tema De parte del gran Miles Peña También otro de los Ganotes que yo escuchaba mucho Desde niño Hace poco Y bueno Les voy a dejar este tema Que lleva por título ¿De qué me vale? Espero se lo gocen, señores Muy buenas tardes ¿De qué me vale? Ser el que tú amas Si no estás conmigo ¿De qué me vale? Ser tu preferido Y no el escogido ¿De qué ha valido? Tantas madrugadas Soñando contigo Si al estarlo haciendo Despierto excitado Quedándome a gritos ¿De qué me vale? Desnudarte el alma Cuando te miro Si aquí en mis labios Nunca has dejado Tu aliento prendido ¿De qué me vale? ¿De qué me vale? Vivir de ilusiones Si nunca has querido Tener una noche De amor placentero En mi vida En mi vida En mi vida ¿De qué me vale? Decir que me amas Que me tienes loco Que sin ti Que sin ti no vivo Si nunca has querido Si nunca has querido Tu preferido Tu preferido Al que le has prometido Amor compartido ¿De qué me vale? Ser tu preferido Si nunca has querido Tener una noche De amor en mi nido ¿De qué me vale? Ser tu preferido Si al estarlo haciendo Despierto, excitado Quejándome al grito ¿De qué me vale? Ser tu preferido Mi ángel de la guardia Me está aconsejando Déjala que siga andando ¿De qué me vale? ¿De qué me vale? Queder un amor compartido ¿De qué me vale? ¿De qué me vale? Sofocar mis francias Creyendo sencillo ¿De qué me vale? Decirle a la almohada Que sin ti no vivo ¿De qué me vale? ¿De qué me vale? Perder los sentidos Mi ángel de la guardia 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 De qué me vale bajo el sello RMM Bueno, seguimos aquí en Melodía Tenemos ya una hora y cincuenta y dos minutos de transmisión Y nos vamos a dos horas y media Así que seguimos con más música Díe la diosa ¿Trae algo color Perú o color Rusia? El disco El disco Y I want to say the story about this disc When I saw it first time I think What is it? What is it? What is it? What? What? It's plastic maybe Or maybe it's need to To I don't know how it's in English I guess it's not playing because it's not vinyl It's not But I was wrong Actually it's a very good album And I want to say another story I want to say another story about When you buy blindly Blindly Yes, you don't know what you're buying And After one of the wonderful set of DJ Galanti From Suiza You know He playing this group Internacional Combo America And It Was Really Really Bump Really Crazy Album And I I Bought another Another album And It was not salsa It's cumbia So It's a story about How Do not to buy blindly So And If you say A few words Mike I I tried to find The start of the track On my red disc Say something Please También saludando aquí A nuestro amigo Donde está por aquí El maestro De maestros Isaac Jorge Isaac Que también Este Está compartiendo Parece ser La transmisión En Aquellos grupos Y también les queremos dar el grupo Las gracias A todos los grupos Alceros creados aquí en Facebook Que nos permiten Llegar A muchos hogares La idea de esto es Simplemente compartir Compartir música Compartir melodía Y tratar de brindar Un poquito de alegría A Todos los hogares Aquí dentro Y fuera del mundo Entonces Este Prácticamente Es lo que tratamos De hacer Especialmente En esta pandemia Seguimos con la diosa Para que no dudes más Muchachita ¿Qué te hace pensar? ¿Qué te hace creer Que no te estoy fiel? ¿Acaso dudas tú Que el sol vuelva a salir Mañana otra vez? Quita de tu voz Esa duda cruel No tienes por qué ¿Dudas tú que el mar Deje de llevar En su alma la sal? Mírame al hablar Yo nunca te mentí Bésame otra vez Que no es infiel Mi fiel No escuches jamás mentiras La gente que habla Se olvida Se va por ahí Dejándote a ti Con soña y veneno Soy tuyo no más Mi vida El peso La mal respira No quiero probar Si yo con tu amor Mi amor es relleno Déjame reír Míselo su amor No llores por mí Que para ser infiel Necesito yo Volver a nacer Quita de tu voz Esa duda cruel No tienes por qué ¿Dudas tú que el mar Deje de llevar En su alma la sal? Mírame al hablar Yo nunca te mentí Bésame otra vez Que no es infiel Mi fiel No escuches jamás mentiras La gente que habla Se olvida Se va por ahí Dejándote a ti Con soña y veneno Soy tuyo no más Mi vida El peso La mal respira No quiero probar Si yo con tu amor Mi amor es relleno Soy tuyo no más Mulata soy tuyo Mulata soy tuyo No oigas lo que te dicen Que esa no es la realidad Lo que quieren ellos Es enredar el tema Soy tuyo no más Mulata soy tuyo Desde que te conocí No existe nadie en mi vida Mulata cuñeja Solo soy de ti Soy tuyo no más Mulata soy tuyo Quiereme Como te quiero yo Amor como el mío No existe no Mulata soy tuyo no más No existe no No existe no Oigas lo que te dicen Que esa no es la realidad Es enredar el tema No existe no No existe no No existe no Es enredar el tema No existe no Gracias por ver el video. Tuyo no más, tuyo mi vida, solo para ti, traigo cosas buenas, todas para ti. Hola, soy tuyo, soy el que te come a besos, aquel que te hace temblar. Hola, soy tuyo, solo seré para ti. Hola, soy tuyo, solo seré para ti. No sé lo que sucedió ahí, pero... Gracias, eso fue un gran track. No podía ver el nombre de artistas en el álbum, pero... Es un gran track. ¿Qué es el nombre de artistas? Um, I guess that's something wrong. Something wrong because I don't hear your mic. Oh, you can't hear me no more? Yeah. Can you hear me? We're on air or no? Yeah, we're on air. We're good. I don't hear your mic. Okay, we're gonna go ahead and continue with this. I'm gonna go ahead and call this girl real quick, try to fix her issue. But meanwhile, I'm gonna go ahead and share this with you. A little bit of a... Luis Ramírez, Tiempo Instrumental. Y esto que lleva por título, No me tires la primera piedra. Espero se lo gocen. Yo no tengo la culpa si hoy nuestro amor es fracaso. Te alejaste de mí en el momento que más te adoré. Tiempo de la piedras, de mí es más grande poderoso. Te añadiendo todo lo tiempo se las casi liceo. Uberto se va a ser un pedno. Me tiramos las fl gutes. Pues Complexo sea. Te borrara que un peso más grande en el alí. Ta perdiendo otro panmundo. Me tiras la cuenta aicitos por tient Used Few squares. Praise Charles. Por el tiempo se la vas a hacer. Okay, boys le tweet Charles. Yo no tengo la culpa si hoy nuestro amor es fracaso La distancia y el tiempo me hicieron tu cuerpo desear La distancia y el tiempo me hicieron tu cuerpo desear No me tires la primera piedra 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 ¡Es Kevin! ¡Aquí es Kevin! Quiero dar las gracias a nuestros amigos desde COVID party, desde Congo, Bonga Radio y desde San San Antonio, Chile. Gracias, muchas gracias. ¿Qué tienes, señor Mike Spider-Man? tema. Gracias a todos nuevamente por su sintonía y bueno yo le voy a bajar un poquito la revolución a esto con algo de Oscar y la fantasía y esto que lleva por título preso de tu amor espero se lo gocen que si estoy loco solamente tú lo sabes mira si estoy loco por tu amor que en lugar de huir de ti te pido ayuda mira si me has hecho enloquecer que en lugar de aborrecerte te deseo vamos a decirnos la verdad tú te aprovechas de mí y yo te amo vamos a decirlo de una vez como puedes tú ser libre mientras yo soy preso de la cárcel de tus besos de tu forma de hacer eso a lo que llamas amor yo soy preso abrazando tus cadenas condenado a lo que quieras y hasta que quieras amor mira si estoy tonto de verdad que pienso que si obras mal es culpa mía mira si me has hecho no ser yo que en lugar de hacerte daño te protejo vamos a decirnos vamos a decirnos la verdad si te pudiera borrar te borraría vamos a decirlo de una vez tú me tratas como quieres porque yo soy preso de la cárcel de tus besos de tu forma de hacer eso de lo que llamas amor yo soy preso abrazando tus cadenas condenado a lo que quieras y hasta que quieras amor en la cárcel de tus besos yo soy preso en la cárcel de tus besos el cubo pero presente en la cárcel de tus besos me has hecho enloquecer con tu forma de hacer eso en la cárcel de tus besos de mi debilidad tu te aprovecha para temerlo saludito para Miroslava Salsa Din Salsa en la Casa Marcos Suárez Beso Beso en la cárcel de tus besos decirlo de una vez como puedes tú ser libre mientras yo sigo siendo tú Beso en la cárcel de tus besos fui tu amante solamente fantasía en la cárcel de tus besos me libraré de ti de tus rejas de tus besos claro que sí eso fue algo del gran Oscar y la fantasía tremendo tremenda versión esa de preso saludando a todos los que van llegando Jennifer Ford Craig Wright saludos Antonio Torres no entendí la pregunta mi hermano what version is this sexy salsa mándame un mensajito por favor Diego que Lizón de saludos mi hermano Din Salsa ya desde el Perú Marcos Suárez y bueno a todos los que se encuentran en sintonía estamos aquí hasta las hasta la una de la tarde así que nos quedan solamente 15 minutos solamente por la página de COVID Party pero si Díez la Diosa continúa a seguir aquí seguimos así que saludos a todos y bienvenidos saludos a todas la gente que escuchan nuestro nuestro cómo se llama Mike nuestra programación no 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 yo sé thank you very much for joining us to this Sunday it's a really really pleasure for us so I want to offer to listen Mr. Bonbon de Chocolati Piper Cimienta con el corazón hecho pedazos hoy regresas implorando que te quiera pero en mí no encontrarán aquellos besos que por otro abandonaste aquella noche hoy sin ti sin ti vivo la vida antes fuiste tú la vida mía yo vagué buscando tu cariño pero hoy sin ti sin ti vivo la vida hoy no te quiero más no quiero nada contigo el amor que sentí lo transformas pero olvido hoy no te quiero más no quiero nada contigo existe mucho más y el engaño no va contigo a mí capichi mami yo quiero vivir la vida feliz tú causaste en mi alma muchas horas de dolor mami yo quiero vivir la vida feliz mil lágrimas vertieron ese engaño de tu amor mami yo quiero vivir la vida feliz el amor que yo sentí se ha quedado por ahí mami yo quiero vivir la vida feliz y que buenica y que buenica dímelo dímelo Alberto dímelo Yoni yo quiero vivir ya no te quiero la vida feliz te equivocaste con mi querer yo quiero vivir ya no eres la vida mía la que soña noche y día hoy no he pensado la vida feliz contigo el tiempo será yo quiero vivir saber superar la vida feliz tu falso querer yo quiero vivir que a tu la vea tu verás la vida feliz mi vida cambiará yo quiero vivir y sabré encontrar a mí la vida feliz aprende mami si señores con ustedes y aquí desde Perusia DJ Mike Arana DJ La Diosa desde también Perusia y este es el romántico Perusian combo si señor eso sí eso sí así me gusta bueno todos los que me conocen como les decía anteriormente saben que me gusta a mí mucho la salsa dura el guaguancó duro pero también cositas que una historia que pasó por ahí cuando fui a visitar a mi amigo Coqui Lizonde allá a mi hermanito Coqui Lizonde allá en Orlando para celebrar mi cumpleaños que muchos de ustedes estuvieron también con nosotros y vieron la saltada de piscina que me metí a eso de las 12 de la medianoche él este me dio la idea de poder separar mi música yo tengo la música en orden alfabético pero entreverado lo que es guaguancó salsa dura instrumental mambo y salsa romántica cuando llegué yo aquí a Atlanta de regreso me empecé a limpiar todo esto entonces todo lo que está en este lado ya es salsa romántica la cual se me hace más fácil a mí escoger ahora los discos así que gracias Coqui y bueno gracias a todos por el apoyo seguimos con melodía y me voy con algo de los Versalles esto que lleva por título Lady para todas las ladies que están en sintonía especial para usted ¿de qué te ríes? me río porque te amo me río me río foam Lady, I'm your light and shiny armor And I love you You have made me what I am and I am yours My lover There's so many ways I want to say I love you Let me hold you in my arms forevermore You have gone And made me such a fool I am so lost in your love And oh, we belong together Won't you believe in my son? Won't you believe in my son? Lady, for so many years I thought I'd never find you You have come into my life and made me whole Forever Let me wait to see you each and every morning Let me hear you whisper softly in my ear In my eyes I see no one else but you There is no love Like my love And yeah Oh yes, I always want you to hear me Waiting for you For so long Oh, lady You are my only illusion And I want you to stay in my heart And I want you to stay in my heart And I want you to stay in my heart And I want you to stay in my heart And I want you to stay in my heart Lady, 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 lady Yo te quiero, yo te adoro Lady, 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 lady Yo te quiero, yo te adoro Lady, 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 lady Yo te quiero, yo te adoro Lady, 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 lady Yo te quiero, yo te adoro What Amber White said A las damas se les debe tratar con cariño, sí señor A las damas se les debe tratar con cariño, sí señor Y yo te adoro 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 ¡Sweet lady! Lady, 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 sweet lady Yo te quiero, yo te amo 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 Saludos, saluditos para todos Lady, los versalles Los versalles Y eso que, como dijo aquí, la señorita Amber White This is how we treat, you have to treat women like that So, gotta be gentle Maybe always open the door for them And, you know, all the good things So, le pasamos la nota a la diosa aquí en Rusia Yes, I want to say thank you very much for being with us I thought that I will play today Romantica And Mike will play something about Wawanko or Mambo But he decides another way Okay We can leave the Wawanko and all the rest for our next collaboration And, you know, I do not have the song about Compañero But I have the song about Compañera, la mujer Y vamos a escuchar la canción que se llama Compañera Y este es el tema por todos los compañeros que trabajan juntos Y este es el, por el mujer también, ¿sí? Por Four Ladies Compañera Mi canción es para ti Porque llenas de ternura mi vivir Hija de una noche sin estrellas Tu sonrisa fue tu propia luz Tu primavera Compañera Compartimos el olor De ser fiel a los principios del amor Tanto tiempo yo no había soñado No importa en distancia Sobra corazón, compañera 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 Mi canción es para ti Compañera Porque aprecias Porque aprecias el cariño que hay en mí Desde que te vi por vez primera Te sentí una amiga de verdad Alma gemela Te reclama mi amor y mis besos te llaman Como llaman las flores la lluvia y el sol Y recuerdo tus ojos brillando en la playa En la noche temprana regalando tu luz La, 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 la Compañera, celebremos el encuentro, procuremos que perdure la pasión Muchas veces lo hemos conversado, no ha de haber un día sin muestras de amor compañera Qué bonito es entregarse al amor, alala lele cuando sale el sol, amanecen tantas cosas y renace nuestro amor Qué bonito es entregarse al amor, amor 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 sincero, de lo profundo del corazón te quiero Qué bonito es entregarse al amor, es el que mueve montañas y le encuentra lo imposible solución Qué bonito es entregarse al amor, como el amor a la patria, como el amor a la madre, sí señor Qué bonito es entregarse al amor, ay me gusta como besas, me gusta como aprecias el cariño que te doy Qué bonito es entregarse al amor, entregarse al amor, al amor, al amor y no olvidar tu valor, tu valor Qué bonito es entregarse al amor, amor 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 gross de amorπuru es entregarse al amor y no IPO ¡Qué bonito es entregarse a la voz! Celebremos nuestro encuentro, voy a hacerte una casita por ti adentro ¡Qué bonito es entregarse a la voz! Cantando siempre por las calles de la vida, por las calles de la vida cosa buena te encontré ¡Qué bonito es entregarse a la voz! En momentos de problemas, debemos conversar, echar las diferencias hacia un lado ¡Qué bonito es entregarse a la voz! Porque todo no es color de rosa, ni las lunes de queso, no se come con melón ¡Qué bonito es entregarse a la voz! Compañera que no muera, nunca, nunca la ilusión ¡Qué bonito es entregarse a la voz! ¡Qué bonito es entregarse a la voz! ¡Qué bonito es entregarse a la voz! Seguimos con melodías señores, les vamos a regalar una media hora más Estamos aquí una media hora más, así que vamos a seguir con música Yo me voy con algo de los niches Y esta canción también que me trae recuerdos allá en mi lindo Perú cuando era pequeño Y bueno, este tema titulado El Gran Conquistador Para todos los conquistadores que se encuentran en sintonía aquí con nosotros Claro que sí Y es que yo me creí El Gran Conquistador A todas las quería poseer Ahora sufro por igual Esta pena en mi hogar Al ver a mi hija Voy burlada como ella He roto el corazón de ella He frustrado su carrera He maltratado su belleza Y en la calle Y en la calle El Gran Conquistador Yo con todos mis amigos Me burlé de ella Y es que yo me creí El Gran Conquistador Todas las quería poseer Ahora sufro por igual Esta pena en mi hogar Al ver a mi hija Voy burlada como ella Ella sola se quedaba Sin la más remota idea Hay que hacer con su vida Hay que hacer con su vida Hay que hacer con lo que espera La condenada al rechazo Y es que yo me creí Y es que yo me creí Y es que yo me creí El Gran Conquistador A todas las quería poseer Ahora sufro por igual Esta pena en mi hogar Al ver a mi hija Voy burlada como ella Y yo me creí Y yo me creí Conquistador Y yo me creí Ahora sufro y lloro mi dolor En el camino de la vida se castiga mi traición Y yo que me traí conquistador, ahora sufro y lloro mi dolor De sentir y sufrir en mi hogar esta triste realidad Y yo que me traí conquistador, ahora sufro y lloro mi dolor De ver a mi hija del alma, con su vida y su dolor Y yo que me traí conquistador, ahora sufro y lloro mi dolor Si en la vida se perdona, que a mi me perdone Y eso fue Los Niches bajo el álbum Salsa por Siempre El tema titulado El Gran Conquistador Espero haya sido de su agrado Y bueno, seguimos con Melodía Nos vamos a Rusia con la señorita la diosa Como señorita conquistadora Vamos a escuchar el orquesta Enos Y la canción desde Ombi Estefania Que se llama Candela Un poquito cambiare el tema Romantica tema El que mete la mano en Candela Si no la saca pronto se quema El que mete la mano en Candela Si no la saca pronto se quema No piense que soy un loco No piense que soy un loco Yo te digo la verdad Yo te digo la verdad Nunca duele con Candela Eso te puede quemar El que mete la mano en Candela Si no la saca pronto se quema El que mete la mano en Candela Si no la saca pronto se quema No piense que soy un loco Yo te digo la verdad Nunca duele con Candela Eso te puede quemar ¡Venga! Candela Candela Si no te va a quemar Candela No debes jugar con Candela Candela Seguro te va a quemar Candela Con mi son Si tienes talento Candela Para que baile Para que goce Candela Que juegue con Candela Candela Seguro te va a quemar Candela Si no te va a quemar Candela 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 Seguro te va a quemar Candela 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 Coca-Cola 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 Pero mi chino se va a quemar Candela No debe jugar con candela Candela Que juegue con candela Candela Seguro se va a quemar Candela Para que baile, para que goce Candela Que juegue con candela Candela Seguro se va a quemar Candela Candela Yes Claro que si Este es el tema Candela Este es el Perusian combo DJ Mike Spiderman And DJ La Diosa Conquistadora I just don't know what to say Todo tranquilo 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 Bueno Seguimos Seguimos en melodía Disfrutando aquí Con DJ La Diosa Desde Rusia Y su servidor DJ Mike Arana Aquí desde Atlanta, Georgia Seguimos en música Jennifer Ford Saludos Gallo Prieto Saludos también por ahí Javier Tavera Lo miré por ahí también Ángel L. Vázquez Gracias por la sintonía Ha estado ahí con nosotros Casi desde el principio Y bueno Seguimos con algo Del gran Ruby Haddock Y esto que lleva Por título Y que Espero se lo gocen señores Seguimos romantiqueando Quince minutos más Y nos vamos señores Quince minutos más Y nos vamos Es que vamos a amarnos Siempre así Con prisa y escondiéndonos De nada Amor esto es hacer A un pájaro volar Con las alas atadas ¿Por qué no olvidar El que dirá Y no vivir nuestro amor Por todo el mundo Amante te verás Y si te enterás Te enteré Y por qué Y que Si no se aman de todos Y que Si no buscándonos Y que Aquí solo nos amamos Tú y yo Y que Si nos cierran Las puertas Y que Si nos culpan Conos Y que Si vivimos felices Tú y yo Tú piensas que exagero No es verdad Con hacer el amor Estoy servido Pues créeme Que no Que me siento Agorrión Con el nido vacío ¿Por qué Porque tenerles miedo A los demás Vayámonos besando Por las calles Que sepan la verdad Y si es que van a hablar Adelante que hable Y si no se aman de todos Y si no buscándonos Y si no buscándonos Y si no buscándonos Y si no buscándonos Aquí solo nos amamos Tú y yo Y si no buscándonos Y si no buscándonos Y si no buscándonos Y si no buscándonos Tú y yo Y si no buscándonos Aquí solo contamos Tú y yo Tú piensas que exagero, no es verdad con hacer el amor Estoy servido, pues créeme que no, que me siento gorrión con el nido vacío ¿Y qué? Si nos juntan o no, aquí solo contamos, tú y yo ¿Por qué tenerle miedo a los demás? Vayámonos pesando por las calles Que sepan la verdad y si es que van a hablar, adelante que hable ¿Y qué? Si nos juntan o no, aquí solo contamos, tú y yo Pero que tú, 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 tú y yo, cogidos de la mano, caminando por el mundo No importa que sepan que nosotros nos amamos No importa que sepan que nosotros nos amamos No importa que sepan que nosotros nos amamos Ante todo, ¿y qué? Si nos culpamos, ¿no? ¿Y qué? Aquí solo contamos tú y yo, ¿y qué? Si nos cierran las puertas, ¿y qué? Si nos culpamos, ¿no? ¿Y qué? Si vivimos felices tú y yo Y eso fue el gran Rudy Haddock y eso que lleva por título, ¿y qué? Así que para todos aquellos que les gusta la música romántica, aquí estamos tratando de complacerlos, así que seguimos en melodía, nos vamos para Rusia con la señorita Tía y la Diosa. Seguimos. ¿Y qué nos escuchamos ahora? Ahora nos escuchamos más romántica, of course. I hope that you don't mind about today's Perusión Romántica set. And I want to offer to listen Conjunto Granada y la canción Hipocrisia. Que digan de mí lo que quieran, nada me importa, si al fin y al cabo aquel que habla mal de uno, Es porque hipócritamente se acerca la gente piñendo amistad y al no poder conseguirlo se inventa mil cosas y comienza a hablar. Mentiras nada más, mentiras nada más. Mentiras nada más, mentiras nada más. Por eso es que con ese cuento nadie a mí me viene, yo sé analizar. Por eso es que con ese cuento nadie a mí me viene, yo sé analizar. Este juicio ha comenzado, lo siento querido hermano, con mentiras como las tuyas, no vas para ningún lado, te digo. Te digo que el día no va conmigo, tú no eres mi amigo, con amigos como tú, bendito, no necesito enemigos. Te digo que el día no va conmigo, tú no eres mi amigo, siempre te pasas hablando, miles de cosas inventando. Te digo que el día no va conmigo, tú no eres mi amigo, dice que la maya inca, cogiéndola por la puta. Te digo que el día no va conmigo, tú no eres mi amigo, pero más inca una lengua larga, cuando con otra se junta. Te digo que el día no va conmigo, tú no eres mi amigo, pero más inca una lengua larga, cuando con otra se junta. Te digo que el día no va conmigo, pero más inca una lengua larga, cuando con otra se junta. Te digo que el día no va conmigo, pero más inca una lengua larga, cuando con otra se junta. Tú no eres mi amigo, tú no eres mi amigo, tú no eres mi amigo, te conozco bacalao. Tú no eres mi amigo, aunque vengas disfrazado. Tú no eres mi amigo, tú no eres mi amigo. Tú no eres mi amigo, oye, tú no crees que está bueno ya de tanta. Tú no eres mi amigo. Tú no eres mi amigo, pero más inca una lengua larga, cuando con otra se junta. Tú no eres mi amigo, aunque vengas disfrazado. 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 Y por la espalda, pura navajita Yo quería acabar contigo Todo eres mi amigo Y por la espalda, pura navajita Y por la espalda, pura navajita Y por la espalda, pura navajita para ti, entonces tengan un buen día tengo una canción una canción para ti me quiero despedir con esto algo de Venezuela y bueno, como cada tarde romántica tiene su cosita, entonces les quiero agradecer a todos nuevamente por la sintonía y bueno me despido con esta canción del gran Nelson Aliso cantando y tocando en el álbum y bueno el tema titulado Un cigarrillo y un café, espero se lo gocen señores Un cigarrillo y un café Acompañaron Saludito para Carlitos Carmona que se encuentra por ahí Hoy hace un año que nos amamos y nos juramos amor eterno Hoy le canto a mi derrota ¿Por qué no ha vuelto? ¿Por qué no ha vuelto? A mí la vida no me importa Solo he quedado con sus recuerdos Rússia Combo Acompañaron Acompañaron Mis horas tristes Acompañaron Mis horas tristes Acompañaron Mis horas tristes Un cigarrillo y un café Junto a la mesa estaré Acompañaron Acompañaron Mis horas tristes Una pena y otra pena En el verde se ahogaré Seguro que sí Una y otra son dos penas para mí Y el swing lo tiene Nelson Alisson Y su piano de oro ¡Juegan, Nelson! ¡Ven, ven, ven! Acompañaron mi zona triste Cae la vida, no me importa Solo me queda el dolor, me liberé Acompañaron mi zona triste Acompañaron mi dolor Y mi zona triste, oh no Acompañaron mi zona triste Muchísimas gracias nuevamente a todos por la sintonía Esto ha sido la última canción César Morales, discúlpame mi hermano Pero para la próxima te complacemos con esa canción Muchísimas gracias a todos nuevamente El combo Peru Russian Combo les agradece Y bueno, esto ha sido todo por hoy Muchísimas gracias también a Kobe Party Por darnos la oportunidad de complacerles Esta mañana con Melodía Conga Bongo Radio Y también Salsa Namá En movimiento allá en Santiago de Chile Muchísimas gracias a todos Y estamos conectados Hasta la próxima Que Dios me los bendiga Thank you Dios Gracias a todos Adiós